¿Para hablar coreano? No, como usted, que es un polígono. Voy a narrar en coreano, Valls. Mire, Corea Sur contra Paraguay en el Seúl Stadium. Y por acá, Min Woo. Kim Min Woo. ¿Sí? Es el que remata. Min Woo, Valls, para hacer atracción es quien centra. ¿Ese es un coreano? No, no, qué cosa tan lamentable. Al 27 ponía el 1 por 0. Lam Tan-hi vendría para rematar el servicio de su compañero. Ahí estaba entonces el segundo. Corea lo ganaba 2 por 0 al minuto 31. ¿Cuál defensa de Paraguay se lesionó, imagínate? Increíble lo de Paraguay, la defensa guaraní perdida en el primer episodio. Al 70, lo más importante que generan los paraguayos con Jorge Rojas, que lo iba a buscar así sobre el primer poste. 2 por 0 ganó Corea del Sur a Paraguay. Y esto nos da.